... Un saludo, muy buenas noches, es momento para un repaso a las noticias locales en Onda Cádiz Televisión. Comenzamos recordando algunas de las más destacadas de la jornada en el sumario. El empleo y las políticas sociales marcan el debate de la primera Asamblea Municipal del año. La provincia acude ilusionada a Fitur 2013 bajo la plataforma común del Patronato de Turismo. El Cádiz ofrece buen juego y oportunidades, pero arranca solo un nuevo empate en su viaje a la línea. Pleno en el Ayuntamiento de Cádiz este lunes, una sesión en la que las dificultades económicas por la crisis, el empleo y los asuntos sociales han sido los protagonistas. La primera sesión plenaria del 2013 ha estado determinada por la crisis, el empleo y los asuntos sociales que han fijado los debates una vez más. La exigencia a la Junta de Andalucía para que revise el presupuesto destinado a la ley de dependencia ha sido una de las propuestas del equipo de gobierno aprobadas. Desde el Partido Socialista Izquierda Unida se ha exigido que sea también una petición al gobierno central, que según estos grupos también está recortando en prestaciones sociales. La teniente de alcaldesa Mercedes Colombo ha recordado que en este caso las competencias siguen siendo exclusivas de la Junta y que es esta la que está dejando de invertir en políticas sociales. La atención a la dependencia, que es lo que nos compite y lo que ahora mismo estamos hablando, envejecimiento activo y discapacidad, la Junta, Partido Socialista e Izquierda Unida reduce 7.310.499 euros. El gobierno de España, el Partido Popular, 260.000 euros. En esta línea, la propuesta socialista de que el ayuntamiento facilite medidas de inserción para los alumnos de las escuelas taller. El Partido Popular ha replicado que llegan tarde, ya que el Ejecutivo Autonómico ha suprimido para el próximo ejercicio hasta nueve programas relacionados con el empleo, entre ellos las escuelas taller. La alcaldesa Teófila Martínez ha recordado además que el consistorio ya está realizando este tipo de actividades, a pesar de no tener ni las competencias ni los recursos. En todo caso, los ayuntamientos colaboran, pero para la comunidad es obligado cumplimiento el que esos ayuntamientos tengan los instrumentos para poder aplicar una parte de esas políticas activas de empleo. En esta sesión plenaria también se ha aprobado el fraccionamiento del IBI para aquellos que lo soliciten y el calendario de pago personalizado para el año 2014. También en este pleno de enero se ha aprobado instar a la Junta de Andalucía que garantice el pago de sus deudas, entre ellas la inversión que estaba aprobada en el PED-12. Tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista se han sumado a esta petición, ya que han asegurado que es necesario que se salden las deudas con los municipios. En cuanto a la participación en los tributos de la comunidad, el ayuntamiento exigirá al Ejecutivo Autonómico que garantice su pago. Partido Socialista Izquierda Unida han defendido la posición de la Junta en la que se destaca que es debido a los recortes en las transferencias estatales, por lo que no pueden hacer frente a ese pago. Es cierto que la patrica de este año mantiene 480 millones de euros, 480 millones de euros que se mantiene exactamente igual que la cantidad del ejercicio 2012. Pero lo que se le olvida usted en su expuesto, lo que se le olvida usted en esta reivindicación, es que entre otros recortes, entre otros recortes que ha realizado el Gobierno Central del Partido Popular, se ha producido también un recorte de 1.418 millones de euros por parte de las transferencias del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el Gobierno de Andalucía, desde la parte que compartimos, y según ustedes se han reunido con representantes, incluso el señor alcaldesa se reunió no hace mucho con el señor Valdera, aquí en este ayuntamiento, para hablar de las cuestiones del ayuntamiento de Cádiz y de la situación que nosotros planteamos a nivel municipal. Nosotros vamos a negociar y vamos a plantearnos el presupuesto que tenemos, que no es poco, que no es poco. A ver cuando llegue a Cádiz, la parte que lo corresponde, el plan de asociación social, que es para que da empleo. Por su parte, Teófila Martínez ha aclarado que este dinero se debe exclusivamente a la recaudación de la Junta y que concretamente Andalucía es la comunidad que más grava de España. La Prica, como ustedes dicen, no es una transferencia generalizada, es una transferencia que se debe a la participación de los tributos de la comunidad, no del dinero que manda Madrid en la Prica, sino de lo que ustedes recaudan a través de los impuestos que ustedes cobran, que ustedes son la única comunidad autónoma que graba más que nadie el porcentaje que hay que pagar del impuesto sobre la renta, el de patrimonio, todos los impuestos que ustedes están facultados para subir o para cobrar un tanto por ciento, es el más alto de todas las comunidades de España. La alcaldesa ha respondido a una propuesta socialista sobre la intención de instar al Gobierno central a impulsar la transformación de la zona franca en que este espacio será una pieza clave en la plataforma logística de la provincia que se está estudiando. Tras la aprobación del plan general, ahora se está trabajando en los realojos de las naves para comenzar lo antes posible con la renovación de esta zona de oportunidades. El Partido Popular seguirá con su campaña por el desdoble de la A491 a pesar de que la Junta ha confirmado hoy que por fin reanuda las obras solo en el tramo entre el puerto y el cruce de Jerez, según Antonio Sanz. El presidente provincial del PP ha anunciado además que ha pedido la comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento de Andalucía para que explique el porqué el PSOE mide en Andalucía la sanidad pública con distinto rasero. Lo vemos. El PP se ha felicitado de que la Junta de Andalucía anuncie la reanudación de las obras de la A491 entre el puerto de Santa María y Rota. Así lo ha asegurado el presidente provincial, aunque Antonio Sanz ha lamentado que haya tenido que ser la presión política de su partido y las concentraciones convocadas con los alcaldes en la propia carretera, las que, según ha asegurado, hayan tenido que mover al gobierno andaluz para replantearse la paralización de los trabajos. El dirigente popular ha reprochado a la Junta que solo contemple la terminación del tramo hasta el cruce de Jerez, incumpliendo su compromiso de llegar hasta la entrada de Rota, a la vez que exige el remate del desdoble hasta Chipiona. Hay dos cuestiones que son trascendentales. Una, esta es una obra que la Junta de Andalucía solo tiene previsto acabar, según el anuncio que se ha hecho, hasta el cruce de Jerez y, por tanto, solamente pretende desdoblar lo que sería la conexión entre el puerto de Santa María y el cruce de Jerez, dejando todo lo que es el tramo vinculado a Rota, es decir, todo lo que uniría desde el cruce de Jerez, rodearía la base de Rota hasta el cruce de Rota, sin cumplimentar ese desdoblamiento. Eso significa una apuñalada en la espalda a la economía de Rota y, evidentemente, un daño irreparable al turismo de Rota, que es inasumible. La A491 tampoco acaba en Rota. La A491 acaba en Chipiona. Y, por lo tanto, el Partido Popular considera que es necesario garantizar que la Junta de Andalucía se comprometa a terminar esta obra hasta lo que representa la conexión con Rota y, posteriormente, la conexión con Chipiona. Por otra parte, el Partido Popular pedirá la comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz quiere conocer la postura de María Jesús Montero sobre lo que el PSOE considera como desmantelamiento de la sanidad pública en Castilla-La Mancha con el cierre de ambulatorios a partir de las 8 de la tarde, cuando, según el dirigente popular, en Andalucía tenemos unos derechos a la sanidad pública inferiores a los del resto de los españoles. El presidente provincial del PP asegura que en la provincia de Cádiz el 45,7% de los ambulatorios, 59 de los 129 existentes, están abiertos solo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y en verano llegan hasta 83, el 64,3%, una situación que sufren en mayor medida los vecinos de la sierra, donde solo 4 de las 10 localidades de la comarca tienen centro de salud por la tarde y ninguna de ellas cuenta con servicio de urgencias nocturno. Evidentemente es como para que pidamos la comparecencia urgente de la consejería para considerar de su parte, de la consejera, que entiende ella por desmantelamiento de la sanidad y que entiende ella por recortes sanitarios, porque lo que aquí se está produciendo en la provincia de Cádiz no son recortes, es inexistencia de derechos desde el principio. Aquí no existen los derechos que existen en otras comunidades autónomas que ahora se ponen en cuestión por los recortes, pero que aquí nunca han existido en la provincia de Cádiz. Antonio Sanz ha recordado que la Junta de Andalucía ha recortado 110 millones de euros en salud para la provincia de Cádiz en los presupuestos de 2013, destacando el abandono de proyectos como la construcción del Hospital Nuevo de Cádiz y la paralización del Chare de Bejer y el Hospital de la Línea, además de la veintena de centros de salud pendientes en el territorio gaditano, según el dirigente popular. También comparecencia ante los medios de comunicación hoy de los responsables del Partido Socialista en la provincia. El PSOE insiste en su reivindicación de un plan de empleo especial para el territorio gaditano y el andaluz. El Partido Socialista de Cádiz ha insistido hoy en su reclamación al Gobierno para que apruebe un plan especial de empleo para la provincia. Para su secretaria provincial, Irene García, la dramática situación del desempleo gaditano se hace insostenible y exige de medidas urgentes desde la Administración Central. Los datos demuestran muy a las claras la necesidad de adoptar con medidas contundentes y combatir de forma clara el desempleo en Andalucía y, por ende, también en esta provincia. En ese sentido, el Partido Socialista en la provincia pretende llevar a cabo una importante movilización. García ha trasladado esta exigencia a su coordinador interparlamentario, Miguel Ángel Heredia, para que se sume a esta campaña reivindicativa y presione en esta dirección desde el Grupo Socialista en el Congreso. Una cuestión esta que para Heredia está más que justificada, atendiendo además a los planes especiales que sí se han aprobado para otras comunidades. Un plan especial de empleo para Andalucía, que existe para Extremadura, que existe para Canarias y que, sin embargo, se lo niegan a nuestra tierra. ¿Por qué en los andaluces no se nos da el mismo trato que a los extremeños o que a los canarios? Los socialistas reivindicamos ese plan de empleo para Andalucía que es vital y fundamentalmente es imprescindible para una provincia como la de Cádiz. Por último, desde el PSOE se ha reclamado igualmente al Gobierno una apuesta decidida por la conexión ferroviaria para el puerto de Algeciras, fundamental, entienden, para el desarrollo de este importante motor económico de toda la provincia. En San Fernando, pendientes de las obras del tranvía en la ciudad, preocupa especialmente cómo quedará su paso por la calle Real. Informe sobre las deficiencias detectadas en los trabajos del tranvía en materia de tráfico y obras en la vía pública, para que sean subsanadas por la Junta de Andalucía. Este fue el tema principal de la reunión técnica celebrada en las oficinas del área de desarrollo de la ciudad de San Fernando, en la que además han estado presentes responsables de la Junta de Andalucía y de la empresa constructora. El encuentro calificado de cordial centró su objetivo en solucionar los problemas que perduran en la calle Real a consecuencia de las obras del tranvía. Dejamos muy claro que este ayuntamiento no se va a conformar con cualquier cosa y que necesitamos celeridad. Y yo, otra vez he insistido, Nando no se merece una obra tan, 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 tan tarde en el tiempo. El ciudadano está ya harto y este ayuntamiento así lo entiende y lo reitera. Sobre la mesa se trataron otros asuntos, como el acoplamiento de cámaras en la calle Real para la ordenación del tráfico con el paso del tranvía y otras cuestiones. Entre ellas, la instalación de un centro de transformación y sus aspectos técnicos. Antes del carnaval entra San Fernando ya en la cuenta atrás para la Semana Santa, uno de los acontecimientos festivos más esperados en esta ciudad. El cartel para esta fiesta religiosa se presentaba en el centro de congresos. Veinte días para el comienzo de la cuaresma con el miércoles de ceniza y San Fernando ya tiene el cartel de la Semana Santa 2013, el cual fue presentado en un multitudinario acto celebrado en el centro de congresos Real Isla de León. Una imagen, la de la Virgen de los Servitas en su estación de penitencia del miércoles santo con la Iglesia Mayor al fondo se encargará de anunciar la próxima Semana Mayor isleña. La obra ha sido descubierta por el alcalde de San Fernando, José Loaiza, y el autor de la fotografía, Fernando Fosati Aragón, iniciándose a continuación la presentación de la misma. Posteriormente llegó el turno de la entrega del portafolios al pregonero de la Semana Santa, Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco de la Sagrada Familia y a Cipreste de la ciudad. Y parece esto tópico, ¿no?, que uno le llaman y siempre dice que no, pero yo es que nunca me he visto de pregonero, la verdad, ni nunca he hecho un pregón. Y ya lo digo aquí, una y no más, una y no más. Gutiérrez sorprendió al auditorio con la presentación de una pulsera bajo el lema Soy cristiano, testimonio de la fe, bordado en rojo sobre la tela blanca y de la que se han realizado 2.000 unidades para que todos los cofrades isleños lleven en su muñeca este objeto solidario el domingo de Ramos, cuya recaudación será entregada íntegramente a Cáritas. En esta Semana Santa, que más falta nos hace, también creo que las hermandades tendrán que priorizar, quizás ante algunos gastos, ese gasto social. Sé que se hace, pero en estos momentos, más falta que nunca le hace a los isleños. Gestos que sin dudan hablan de la labor altruista de las hermandades y de un tiempo ya próximo a llegar donde la pasión, muerte y redención crecen el corazón de aquellos que quieren vivir intensamente estas fechas tan especiales. La Plataforma Común del Patronato Provincial de Turismo acogerá el lanzamiento de los distintos municipios de Cádiz en Fitur. El stand de la Diputación será el escaparate de todos en una feria en la que el sector tiene que venderse más que nunca como motor económico. Semana clave esta para la promoción del turismo provincial de Cádiz. Desde este mismo miércoles empieza a desarrollarse Fitur 2013, 33ª edición de la más importante Feria Internacional de Turismo en la que Cádiz tiene puestas enormes expectativas. Entre otros motivos, porque la provincia se presentará como marca única al acudir todos sus municipios sobre la plataforma del Patronato Provincial de Turismo. Este año tenemos desde la Diputación Provincial una gran satisfacción porque después de muchísimos años vamos a tener una marca única. todos los municipios de la provincia de Cádiz van con el Patronato Provincial de Turismo a nuestro estado. Por lo tanto, yo pienso que eso refuerza nuestra marca, la marca Cádiz y la oferta que tiene la provincia que tiene que tener esa fuerza. Así, el stand dispuesto en el pabellón 5 del IFEMA de Madrid se convertirá durante los próximos días en el mejor escaparate de la provincia. 360 metros cuadrados de espacio desde los que convencer a turoperadores y público en general de la oferta única y singular que brinda nuestra provincia con su cultura, historia, comercio, ocio y gastronomía como grandes atractivos. En este sentido, cobrará especialmente protagonismo el atún con el ronqueo in situ de una pieza de 200 kilos y su posterior degustación preparado para todo el público. Además, desde el Patronato se tienen cerradas ya numerosas reuniones de negocio con importantes agentes y compañías internacionales con particular atención hacia el potencial mercado europeo de visitantes. Buen juego y oportunidades para el Cádiz en el partido de este domingo. Sin embargo, los amarillos se han venido tan solo con un empate desde la línea. El Cádiz suma un punto pero baja un puesto en el derbi provincial frente a la balompédica linense. Los amarillos se presentaban en el municipal de la línea con la necesidad de sumar los tres puntos. Raúl Agné recuperaba a Josette en el eje de la defensa y contaba con Calderón en el once titular. El partido comenzó con la balona presionando en el centro del campo lo que impedía que el Cádiz pudiera evolucionar en la parcela central. Además, los locales se aproximaban a la portería de Aulestia con peligro con el buen hacer de Rubén Cuesta y de Juan B por la banda derecha. El marcador se movió debido a la infantil jugada de Alventosa que comete una falta sobre Gallardo. El árbitro decreta el penalti que transforma David Hernández. En la segunda parte con la entrada de Fal por el lesionado Domingo le permitió al Cádiz apoderarse del centro del campo un poco por la buena actuación del senegalés y otro poco porque la balona pagó el esfuerzo que hizo en la primera mitad. Este dominio permitió que los acercamientos a la portería del joven Mateo se sucedieran hasta que en una muy buena jugada de ataque Juan Villar lograba establecer las tablas en el marcador. El propio Villar tuvo dos ocasiones que no pudo concretar con todo a su favor. En los últimos minutos los dos equipos lucharon por conseguir los tres puntos buscando con verticalidad la portería rival. Cuando expiraba el partido los campos gibraltareños pudieron llevarse el partido en un remate de cabeza que Aulestia saca con la punta de los dedos a córner cuando la parroquia local cantaba el gol de los suyos. Justo reparto de puntos aunque insuficiente para ambos contendientes. Bueno, yo creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores hemos tenido oportunidades para ganar el balón no ha querido entrar y bueno es una lástima que no nos vayamos de aquí con los tres puntos. El equipo entrenó esta mañana y tendrá libre el martes para comenzar la preparación del partido frente al villanovense a partir del día miércoles. Juan Villar con una esguince en el tobillo y no hay duda para el próximo compromiso. Nos quedamos ahora pendientes de la información del tiempo para mañana. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz estabilidad con intervalos nubosos a última hora de la tarde. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 7 grados de mínima. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo del este por la tarde. Para la provincia se anuncian cielos despejados con brumas y probables banco de nieblas matinales en la campiña. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso fluctuarán entre los 17 grados de máxima y los 2 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este y con levante flojo en el estrecho. En Andalucía habrá algunos intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y brumas y probables banco de nieblas matinales en los valles. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero a moderado ascenso. Varearán entre los 20 grados de máxima en Almería y en Málaga y el único grado en Granada. Los vientos tenderán flojos variables con predominio de la componente este en el estrecho y en el Mediterráneo más occidental. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. La cita es el 24 de mayo en el Gran Teatro Falla con un concierto benéfico que ofrecerá el pianista gaditano José Luis Nieto a beneficio de caballeros hospitalarios. Antes la Casa Pinillos acogerá una serie de tres recitales dominicales producidos por el propio músico de reconocido prestigio en toda Europa. Un joven talento alpiano nacido en El Gastor y de reconocido prestigio internacional. José Luis Nieto toca en el Falla el 24 de mayo a beneficio de la obra benéfica de caballeros hospitalarios. Uno de los grandes músicos alpianos que no solamente existe en Europa sino más allá de las fronteras europeas. De hecho él ha actuado ya en ciudades como yo digo desde Roma hasta Nueva York pasando por Santiago de Chile o por toda Rusia y hablamos de Rusia una de las cunas y uno de los pilares fundamentales de la música clásica fue incluso el primer español que se doctoró en la célebre cátedra Tchaikovsky de Moscú pues bueno eso ya nos indica el trabajo que ha venido realizando este joven gaditano y que vamos a tener el 24 de mayo en el Teatro Falla la oportunidad de poder disfrutar de su piano. El recital del Falla el 24 de mayo a las 9 de la noche forma parte de un ciclo de cuatro conciertos denominado Concierto Ingenio producidos por el propio músico los primeros serán tres domingos seguidos a las 12 del mediodía en la Casa Pinillos El primer concierto es de Sergei Rachmaninov el segundo Liszt y el tercero Brands y en el Teatro Falla toco Beethoven y Prakow entonces son recitales de piano y bueno concretamente la Casa Pinillos habrá una atmósfera bastante familiar porque el aforo no permite más de 50 personas entonces eso también lo hace atractivo son domingos por la mañana y bueno lo he organizado con mucha ilusión y espero que salga bien Caballeros Hospitalarios espera que sean muchos los gaditanos y visitantes que acudan al Falla a este concierto benéfico con unas localidades que rondan entre los 4 y los 15 euros tener entrada económica que nos permiten hacer muchas cosas que no es entrega recibir material alimento y dar alimento recibir ropa y dar ropa pues hay personas que necesitan pues que se les pague luz se les pague agua butano tema de vivienda ¿sabes? los conciertos de José Luis Nieto se enmarcan en el 29º Festival de Música Española de Cádiz y suman oferta en la programación del Gran Teatro Falla y antes de marcharnos una nueva cita en el baluarte de la Candelaria con la colección de arte atesorada por la Confederación de Empresarios de la provincia gracias a su certamen internacional la Confederación de Empresarios de Cádiz vuelve a exponer las obras seleccionadas de su certamen internacional de artes plásticas el baluarte de la Candelaria será hasta el 10 de febrero el espacio donde se muestren las piezas ganadoras en esta edición la CEC ha recibido más de 500 obras en este certamen que cuenta con el patrocinio de Cepsa de KV y Marín Domenech con la colaboración de sus ayuntamientos de Jerez Cádiz y el diario de Jerez hasta aquí llegamos con las noticias de Cádiz muchas gracias por estar ahí al otro lado gracias por su confianza pasen una buena noche Música 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 Música